Inicialmente, esto era unas mangas donde la gente se desplazaba hacia acá, a unos a bañarse, en otros, era una tradición vénesca en elevar cometas, porque esta viene a ser la puerta del Cerro Quitasol. Ese cerro es el cerro emblemático de Bello. Yo habitaba en el sector de Niquía, se construye la estación metro, luego se construye el éxito y luego se trazan todas las calles acá, donde se dividen para formar cada unidad residencial. En el 2002, llegan las primeras familias a Laureles de Terranova. Hace 13 años, llegamos el 21 de junio del 2002, llegamos, vivíamos en Laureles, toda la vida, claro, en casa arrendada. La familia de nosotros consta de tres mujeres, tres hermanas, esos fueron los tres bosqueteros que llegaban. Soledad, a los alrededores, mangas. La casita muy linda en obra negra, todas las casitas, toda la cuadra, y muy querida toda la gente, no tengo que sentir nada de nadie. Prácticamente sin vecinos, sin nada, qué tristeza. El primer mes, ya después fueron llegando, llegó el del salón de belleza, después llegó un policía, y ya, fueron llegando y se fueron poblando. Pasaba, veía el señor que llegó, la señora que llegó, entonces ya uno se fue relacionando y viendo que la gente que iba llegando, en nada nos perjudicaba, al contrario, buenas amistades. Hicieron el proyecto, pero no pensaron en que se iba a ascender a tal magnitud. Realmente contamos con muy pocos espacios para encuentros de las personas. A nosotros nos dijo el de la constructora, no se preocupen por la soledad, porque de aquí para allá van a ser 5.000 familias las que van a habitar esto. La verdad es que Terranova es uno de los sectores, en el momento, mejores de Bello. Aquí vimos una tranquilidad enorme, aquí somos muy acogedores al visitante. Gente trabajadora, gente responsable, y gente muy amable, muy querida. Mi barrio, muy lindo, muy querido, no nos falta nada. Allí encontramos de todo al frente, capilla, capilla, clínica, si se ocurre, metro, aeropuerto no queda lejos. Estamos bien, gracias a mi Dios. ¿Para cuándo? Para mañana, pues. A ver, pues, mañana es la mañana. No, 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 no Gracias por ver el video.